La gran movilización policíaca de las diferentes corporaciones se registró la mañana de este viernes en la avenida Juárez, debido a que una persona fue asaltada cuando se encontraba en la secursal del banco HSBC. Los hechos se registraron aproximadamente a las 9.30 de la mañana en el banco que se encuentra entre las calles Juárez y Pacheco. En donde un sujeto despojó a otro del dinero en efectivo siendo aproximadamente 40.000 pesos el monto lo robaron. Después el asaltante se dio a la fuga a bordo de un vehículo Stratos de la marca Dodge de color blanco por la Pacheco y dio vuelta en la avenida Juárez. En el lugar se montó un operativo por parte de las diferentes corporaciones policíacas para tratar de detener al presunto responsable, además de que realizaban operativos en busca en las calles aledañas. Gracias. Gracias.